Y sube, y sube, y sube. La gasolina, cuatro dólares del galón. ¿Qué causó la escasez de la gasolina y los altos precios? Mi nombre es Carlos Ramírez. Aquí vamos a hablar de las causas. Bienvenidos. Un cyberataque a una importante red de oleoductos en Estados Unidos generó escasez de gasolina, motivando a un alza a los precios del combustible. Esto desencadenó un nerviosismo colectivo que hizo que decenas de vehículos se dirigieran a las estaciones de gasolina a llenar sus tanques por miedo a la escasez. Los precios promedios de la gasolina en Estados Unidos subieron seis centavos el martes y es posible que continúen aumentando a medida que los estados comiencen a sentir los efectos del dominio del ataque cibernético. Un ataque de Roundswear el viernes colonial pipeline obligó a la compañía a cerrar toda su red, aunque los expertos de la industria dicen que cualquier falta de combustible será temporal. El oleoducto colonial suministra alrededor del 45% de todo el combustible de la costa este. El impacto económico seguirá creciendo. Sin partes de gas permanecen fuera de la línea. La compañía afirma que está monitoreando de cerca el nivel de sus reservas y que las autoridades han tomado varias medidas de emergencia para mitigar el impacto del cierre. Al mismo tiempo, ha dicho que apunta a restaurar la mayor parte de sus actividades para el fin de semana. En la Casa Blanca, la secretaria de Energía Jennifer Grannell dijo que además algunas áreas pueden sentir una escasez de suministro hasta del servicio hasta que se reanude por completo. Según el analista del sitio GasBuddy, que se especializa en rastrear los precios de gasolina alrededor del 7% de las estaciones de servicio en Virginia, 5% en Carolina del Norte, 4% en Georgia, se están quedando sin combustible. Sin embargo, la Asociación Estadounidense del Automóvil, la AAA, ha expresado a los residentes de no comprar por medio. Por esto se recomienda varias acciones para no malgastar el combustible. Primero, planifique con anticipación para realizar varias diligencias en un solo viaje. Ahorre gasolina de esta manera. Y siempre que sea posible, evite las horas del día con mucho tráfico. Claro, la hora pico. ¿Quién quiere saltarse las horas pico? Si usted sale a las 5 de la tarde de su trabajo y esa es la hora pico, quédese hasta las 8. Si posee más de un automóvil, use el modelo más eficiente en combustible que satisfaga las necesidades de cualquier viaje. Ahorre. Elimine los artículos innecesarios y voluminosos de su automóvil. Minimize el uso de porta equipajes y retire los soportes especiales cuando no los utilice. Se necesita más combustible para acelerar un automóvil más pesado. Así que no ande en su camión totalmente cargado. Desocupe la carga. Va a ahorrar gasolina. Y la reducción del consumo de combustibles es mayor para los automóviles pequeños que para los modelos más grandes. Minimize el uso del aire acondicionado. Ahora, no va a bajar la ventana en partes que sean peligrosas porque le pueden asaltar. Tiene que usar el sentido común para hacer esto. Utilícelo en momentos que sea realmente necesario. Si está yendo en la carretera a una velocidad moderada, usted puede bajar las ventanillas. Sentirá el aire fresco de la temporada. En climas cálidos, estacionese en la sombra o use un protector solar en el parabrisas para disminuir la acumulación de calor dentro del automóvil. Esto reduce la necesidad del aire acondicionado y por lo tanto de combustible para enfriar el automóvil. Todos estos consejos son para que usted ahorre en tiempo de pandemia. Muchas gracias. Por favor, suscríbase a este canal y denle un me gusta a este video. Nos vemos en el siguiente video.